No quiero ser solo tu amigo, corazón deseo, como se lo come cualquiera, pero estar siempre contigo, corazón deseo. Que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver, si te vas, te vas, pues que te vaya bien, pero no me digas que te vuelva a ver. Hola, buenas noches Bienvenida a esas Veintiocho personitas Y tres likes Vamos anivelando esos likes Por favor, pues no tengan miedo De ir metiendo ese dedito Por favor, verdad Este Si tenemos veintiocho personas Pueden haber veintiocho likes Y si es posible más Y pues acá la María Saludándolos Y bueno Quiere pasársela un poco aquí con ustedes Saber cómo están Cómo les ha ido Qué han hecho Qué no han hecho De todo un poco Ya que tengo rato de no hacerles En vivo Pero Hoy se ha dado Hoy se ha dado Pues el El tiempo Perdón A duras A duras Pues hoy se ha dado el tiempo Para poder estar con ustedes Y pues Poderlos saludar así Frente a frente Digamos Porque Acá Por medio de estas cámaras Pues Estamos Cara a cara Frente a frente Diciéndolos Vuestras verdades Tenemos treinta personas Y nueve likes Vamos anivelando esos likes Mis amores Dirán que Eso me decepciono Porque Por eso no hago en vivo Porque cuesta Que me den esos likes Nada cuesta salirse un momento Ir dejando ese like Yo sé que Yo sé que si se puede Gracias y bienvenida A esas treinta y tres personas Y pues Créanme que Se me van a salir los pellejos Ya se me van a salir los pellejos Ustedes no quieren ver pellejos Ustedes quieren ver Pellejos duros No pellejos aguados Miren Aquí la Mari Pues es un poco Un poco alocada Ya ratos Bueno yo ya rato me metí para adentro Y desde que me metí para adentro Están Los perros Ladre y ladre y ladre Y a saber a quienes ladraran tanto A veces A veces es que vienen algunos perros Acá Y Y ya los perros les ladran Y a veces pues Podría ser Personas que van pasando Verdad Y que han hecho Pues que me cuentan Que me cuentan Ustedes Miren Aquí la Mari pues Ha estado un poco Adolorida 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 Del corazón Por un ingrato Por un ingrato Por un ingrata Que me Es un broma Ustedes Ay miren que Me cuesta Me cuesta levantarme Me duele todo el guachamperro Miren Yo Yo Quiero Quiero Presentarme Ante Ustedes Verdad Pero Yo quiero pedirles De todo corazón Que vayan Dejando Lo que es Ese Light Porque Si no Lo vamos a ir Yendo de este en vivo Es en serio Lo que les estoy diciendo Es en serio No 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 es broma No es broma Lo que les digo Es en serio Porque no podemos estar Decalillándolos Aquí Mostrándolos Frente a cámaras Con ustedes Y ustedes Ahí que no me vayan Dejando lo que es Ese light Por favor Verdad Entonces Y si no Pues ya saben De quemar Y rapidito Corta el en vivo Y miren Y se acuesta Miren Vamos esos deditos Amores Vayan dejando Ese light Por favor Ya que Pues Estamos así Súper Ricotas Para todos ustedes Y así Verdad Muy Arrichichevere Bien Arrichichevere Así Riquicuquis Y como lo mueve Como lo gozas Miren que ya días No les hacía en vivo Así Ya días No les hacía en vivo Así Pero Eh Los vamos a Los vamos Atrever Un poco Los vamos Atrever Un poco A estar así De esta manera Con ustedes Y pues Para llevarles Siempre Algo Sensacional Algo Hasta Todo medio Ya viene No No pero no es Broma Yo les pido Ese light Por favor Porque Eh Ya que No los molesto A cada rato Eh Con un en vivo Pidiéndoles Ese light Pero Ahorita Si Ahorita Si Se los estoy Pidiendo Se los estoy Exitiendo Casi Así es que Pues Ahí ustedes Van a ver Si van Dejando Lo que es Que se la Esperen Que estoy Haciendo Algo Yo aquí Necesito Hacer algo Necesito Una Compañera Que me Ame Que en verdad Me quieran Y que sepa Querer Espérenme Que Ténganme Paciencia Ahí Ahí Miro Así 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 Bueno Como les estaba diciendo La Mari se está presentando ante ustedes Aunque Sé que Podrán decir Ustedes Ah Que no sé qué Y que no sé cuánto Pero no Pues Mari Está Como quiere ¿Me entienden? Así Muy Chévere Así Chévere Y ¿Cómo se mata El rizano? ¿Cómo se mata El rizano? El rizano se mata Así Así Vamos con esos Likes Amores Ay Mira que hasta Todo me dio Ya Veo Gracias Gracias a esas 45 Personas Y 35 Gracias Mis corazones Bellos Y si Movemos Esos deditos Vamos sacando Los mojositos Que tenemos Por ahí Escondidos Y Y vamos Los anivelamos A las personitas Que están Por favor Vergan No No se los exijo Nomás Se los pido De favor Que lleguemos A la misma cantidad De personas Y pues Los hacemos Un cambio De 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 Un cambio De ropa Si ustedes Si llegamos A los 100 Likes Hacemos Un cambio De ropa Por favor Verdad Yo sé Que si se puede O creen Que no se puede Yo sé Que si se puede Me encanta Mucho Poder Estar Con ustedes Me encanta Así Compartir Así Alegremente Un en vivo Porque Siento que Siento que Ustedes Están ahí A la expectativa De todo lo que Mari hace Pues De todo lo que Ella piensa Y claro Que si pensamos Y porque no Si es mis amores Miren Ya van bajando Van bajando Miren Tenemos 39 Y 38 Likes No quisieron Llegar A los A los Ni a los 50 Likes Por favor Mis amores Lleguemos A los 50 Likes Y yo sé Que Pues que Que si se puede Claro Que si se puede Vamos Se me cayó El calzón Miren Así Súper Archishévere Muy Muy Archishévere Se me cae El fundillo No No Vamos Vamos A Hacer El cambio De 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 ropa Si ustedes Me dejan Esos 100 Likes Hoy no les voy a pedir 50 No Les voy a pedir 100 Likes Y yo sé Que Yo sé Que si van A llegar Y Pues Nos ponemos Un poco Atractivas Un poco Archishévere Un poco De todo Un poco Entonces Yo sé Que podemos Llegar A los 100 Likes Porque Más personas Van a venir Acá A este En vivo Saben Que Que a veces Miren Ya tengo Ya tengo Bastante Bastante Rato De no Hacerles En vivos A ustedes Si más Recuerdo Uno Que hice Con Carly En el Cuarto De ella Desde entonces No les hago En vivo A ustedes Entonces Pero Es que La Marisa Ausenta La Los Ausentamos De todo Morbo Yo Estamos Si que Quiero Me metí A un Like También Allí Quisiera Quisiera leerles A todos Pero 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 no puedo Así Ahí Allá se ven Los 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 Chones De Mari Vamos A hacer Una subasta De Chones De Brasiles De Todo Allí Verdad Desde El Más Grande Hasta El Más Chiquitito Hasta El Que se Va En Medio De Todo Verdad Entonces Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Así Bien Rikikikukis Muy Chévere Saluditos A Todos Saluditos A Todos Y A Todas Vayan Dejando Este Comentario Que Carly Después Los Lea Dice Que Se Goza Leyendo Los Comentarios Dice Ay Hombre Te Scream Voy A Hacer Voy A Hacer Porque Pues Que Les Podría Hacer Vamos Con Esos Live Vamos Con Esos Live Mis Amores Se Se Reseca La Garganta Gracias A Esas Cuarenta Y Tres Personas Ya Ven Que Si Se Puede Faltan Tres Faltan Dos Live Para Llegar A Los 50 Live Miren Es Que Si Se Puede De Verdad Que Si Se Puede Claro Que Si Se Puede Llegar A Esos 100 Live Y Si Los Ponemos Las Pilas Claro Que Llegamos A Esos 100 Live Así Es Que Mis Amores A Darle Todo Morrocho Ahí Verdad A A Ese Dedito Dos Live Nada Más Uno Uno Para Llegar A Los 50 Y No Me Voy A Ir Hasta Que Me Den Los 100 Los 100 Live Ustedes Se Ponen Las IP Se Ponen Mucho Las IP Ustedes Las Las Los Los Deditos Ponen Pilas 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 Se Ponen Gracias Por Esos 50 Live Merecen Una Vueltecita Fíjense Se La Han Ganado Se La Han Ganado Esa Vueltecita Y Si Me La Voy A Dar Espérense Lo Pensaré Pero Me La Voy A Dar Así Nomás Así 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 Muy Así Riquiquiquiquis Y Cómo Se Vamos a bailar El baile del Sangolote El Sangolote El Sangolote El Sangolote Bueno Mis Amores Gracias 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 Por Ver Llegado A Los 52 Live Yo Sé Que Yo Me Quedo Me Da Más Gracias Que Pasen Buenas Noches Bendiciones A Todos Se Les Quiere Se Les Amas Se Les Apapacha Así Bien Rico Rico De Verdad En Serio En Serio Les Dijo Que Que Si Este Se Les Quiere Mucho A Veces Que Yo Me Ausento Pero Pero Este Pero Siempre Tengo Ese Bonito Acuerdo De Ustedes Que Están Ahí Esperando Esperando Un Videito Un En Vivo Miren Es Que También Todos Estos Días He Estado Súper Súper Ocupada He Andado Del Tingo Al Tango Como Decimos Miren Llegamos A Los Sesenta Y Algo Y Ya Trabajando Porque Baja Faltan Dos Dos Likes Para llegar A los Sesenta Likes Vamos Con Esos Likes Por Favor Anivelemos Esos Likes Pasemos Lleguemos A los Cien Likes Y Pues La Mari Se Levanta De Acá Le Va A Ser Un Striper Ustedes Creen Ustedes Creen Que La Mari Le va A Ser Un Striper Claro Porque No Pues Si Se Puede Se Puede Claro Que Si Si Llegamos A Los 100 Likes Yo Me Cambio De Ropa En Serio Les Digo Que Si Me Cambio De Ropa Y Y Pues Les Modelare Aquí Y Apagó Arriba Donde Sea Gracias Mis Amores Que Barbaridad Que Picasso Me Cae De La Garganta Es En Serio Lo Que Les Digo La Mari Se Cambio De Ropa Gracias Mis Corazones Bellos Pasen Buenas Noches Y Bendiciones Fue Un Gusto Pues Ver Estado Con Ustedes Ver Los Saludados Vermel Ha Pasado Súper Bien Tal Vez No Es Mucho Tiempo Lo Que He Estado Con Ustedes Ahorita Pero Pero La Verdad Si Me Llama Mucho La Atención Por 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 Ese Apoyo Por Ese Apoyo Que Ustedes Me Dan Incondicionalmente Pues Aunque No Me Lo Merezco Creo Yo Pero Gracias Mi Corazones Bellos Muchísimas Gracias Que Dios Se Los Pague Y Me Los Cuide Me De Muchísima Bendición A Todos Y A Todas Que Descansen Muy Rico Besitos Para Todos Y Para Todas Así Es Que Bye 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 Bye